Por años, la terminal camionera de Antequera S.A.D.C.B., ubicada en inmediaciones de la central de abastos, ha mantenido un concepto negativo por la sociedad en general, debido a la inseguridad y al aspecto que abarcan sus alrededores e inmediaciones. Sin embargo, de acuerdo con la Administración General de la central camionera, se requiere de una inversión de alrededor de 100 millones de pesos para una remodelación completa del lugar, dinero que declararon no es posible aplicar únicamente con recursos propios de los empresarios. Para una buena inversión y todo fácil, fácil, estamos necesitando unos 100 millones de pesos. Eso es lo que hemos sacado en diferentes cotizaciones que hemos tenido de los diferentes trabajos, de todo lo que está haciéndose. Eso es lo que necesitamos, unos 100 millones de pesos para que nosotros pudiéramos conservar de inmediato, así rápido. Sin embargo, como no tenemos esos apoyos, tenemos que irnos trabajando poco a poco. Román Martínez Contreras, Administrador General de la terminal Antequera, mencionó que desde hace tres años han comenzado a trabajar con el mejoramiento de la imagen de la misma, aplicando recursos propios en materia de seguridad, iluminación y limpieza. Sin embargo, ante la falta de apoyos del gobierno del Estado, mencionó que es complicado poder borrar la mala percepción de manera inmediata, ya que carecen de recursos extraordinarios para realizar el mejoramiento total de la central camionera. Nosotros solamente trabajamos con nuestros ingresos que tenemos acá, apoyo de lo que es estacionamientos, de lo que es los comercios que están acá dentro, de las diferentes empresas que pagan sus andenes, de eso que nosotros son lo que estamos proyectando a nuestra inversión. No tenemos ningún apoyo de gobierno del Estado, de ninguna de otras empresas, es solamente inversión de nosotros mismos, de lo que este terminal genera, de esto es lo que se está haciendo en los trabajos. El Administrador General de la terminal, mal conocida como de segunda clase, declaró que durante dos años consecutivos buscaron el apoyo de las autoridades del gobierno del Estado. Sin embargo, ante la nula respuesta, los empresarios han tenido que aplicar recursos propios, lo cual no permite un avance inmediato, sino de poco en poco, condiciones que aún se ven reflejadas en la afluencia de usuarios durante los periodos denominados como bajos. Si el gobierno quisiera, nosotros hemos tocado puertas durante estos tres años, al inicio como dos años estuvimos tocando las puertas para que hubiera el apoyo, pero desgraciadamente no hemos encontrado ningún apoyo económico de nadie, entonces nosotros nos hemos dedicado a trabajar con la recaudación que solamente hacemos de acá, con eso es lo que estamos trabajando. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!